Los que están esperando que termine la huelga para continuar con el trabajo en las instituciones educativas son los miembros de Programas Preventivos de la Fuerza Pública, un grupo de efectivos que comparten sus conocimientos en aspectos importantes que buscan prevenir situaciones desde edades tempranas. Sí, Programas Preventivos está trabajando en lo que es más que todo en las escuelas, ya tenemos compañeras que nos están ayudando y otro personal que se está capacitando. En este momento estamos tres trabajando en Programas Preventivos a nivel de todo el cantón. Randall Mora, quien tiene varios años de ser el coordinador de los Programas Preventivos en la Fuerza Pública de Pérez Celedón, recordó parte del trabajo que ellos se realizan. Sí, Programas Preventivos es, valga la redundancia, la parte preventiva de la Fuerza Pública. Llevamos charlas sobre masculinidad, no violencia, alto al acoso escolar, al matonismo. Además, organizamos las comunidades en lo que es seguridad comunitaria. Y aunque en este momento la huelga tiene interrumpido el trabajo, Mora recordó lo fácil que es llevar a los programas preventivos a las comunidades. Simple, si en alguna escuela quiere ser parte de seguridad comunitaria, nada más hace una nota, dirigía al jefe de la policía. No tiene que poner el nombre, nada más jefe de la policía, y se va a estar coordinando para las capacitaciones. Un trabajo muy importante que realiza también la Fuerza Pública en el Valle del General.